Ingrid nació en Obera, provincia de Misiones, Argentina, el 23 de enero de 1976. Sus padres son alemanes que se establecieron en el país dedicándose a la producción de hierba mate. IT, ingresó en el mundo de la moda al ser seleccionada en una prueba que llevó a cabo la agencia de modelos elite, en la que se proponían descubrir nuevos talentos. En 2001, trabajó un año en Estados Unidos como modelo, donde realizó un videoclip para Ricardo Montaner de la canción Yo Puedo Hacer. Luego fue a Italia, siempre como modelo, donde tuvo mucho éxito desfilando y haciendo campañas para las más importantes marcas mundiales, como Versace, Gucci, Armani y Kenzo, entre otras. En 2002, además de hacer varias campañas de las marcas más importantes como modelo, fue convocada para hacer teatro de revista con Nito Artaza, Miguel Ángel Cheruti y Moria Casan en Robó, huyó y lo votaron. En 2003, fue nuevamente convocada por la misma compañía con Nito Artaza, Valeria Lynch, Juan Carlos Copes, Freddy Villarreal y Raúl Lavier. En la revista teatral argentina Todo un show, en 2004, condujo el programa Tendencia por Canal 9 de Argentina. Destino Misiones por Plus Satellital y además participó en varios programas como actriz invitada. En 2005, se estrenó la película Papá se volvió loco en la que interpretó el papel de Camila, trabajando junto a otros actores como Guillermo Francela, Daniel Arauz y Lucía Galán. Pimpinela, en 2006, actuó en teatro nuevamente en la obra Un País de Revista, con Catherine Fulop, María Marta Serra Lima, Gladys Florimonte, Campi, Bicho Gómez y Martín Ruso. A nivel periodístico, aquel año fue corresponsal del Mundial de Fútbol de 2006 para el programa de Marcelo Tinelli. En 2007, fue convocada por Jorge Gainsbourg para protagonizar la revista teatral Un País de Revista 2, recibiendo la estrella de mar como mejor revista. Luego a Jorge Gainsbourg la convocó para encabezar la obra teatral Planeta Show, junto a María Creusa, Gladys Florimonte, Martín Ruso, Manuela Bravo, Campi y Bicho Gómez. Desde junio de 2007 condujo Invierno Fox Sports, un programa de Fox Sports Latinoamérica en el que está acompañada por un selecto grupo de invitados famosos que, junto a ella, descubren los atractivos particulares de cada centro invernal de Latinoamérica. En 2008, filmó la película Negro Buenos Aires, una coproducción argentino-española, en la que encarnó el papel de María. Condujo varios de los festivales más importantes en el interior del país pasando por Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Misiones, Neuquén, San Juan y Corrientes, entre otras provincias. Fue elegida por la marca internacional RIVOC como celebridad exclusiva para Argentina y conductora para las maratones organizadas por la marca. En 2009, realizó el videoclip del primer sencillo de Don Omar para su último disco y Don Virtual Diva, filmado en la ciudad de La Plata. En 2010, fue elegida como imagen para la campaña 2010 de la marca de zapatos Luciano Marra. En febrero de 2010, fue declarada Madrina de la fiesta de la elección de reina de la provincia de La Rioja, Argentina. Además, fue declarada huésped de honor de la ciudad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, y Madrina del Carnaval de Paso de los Libres. En 2010, fue elegida por APTRA como conductora de los premios Martín Fierro Federal de Cable junto a Roberto Petinato. La ceremonia fue transmitida el 5 de junio por Canal 7 para todo el país desde las 20.30 hectosegundos. En septiembre del 2010, fue elegida por el diseñador Jorge Ibáñez para que represente su colección Evita en la Fashion Week de París, Francia. En abril de 2011, la diseñadora Adriana Constantini eligió a Ingrid Grudke como imagen de su marca homónima. Luego fue elegida como imagen de la fiesta nacional del algodón. En presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, Argentina. En junio de 2011, la empresa Yerba Therapy Poré elige a Ingrid Grudke como imagen de la empresa. En julio de ese mismo año, la empresa Silkey elige a Ingrid Grudke como nueva imagen de la marca. En octubre de 2011, fue elegida para promocionar las cataratas del Iguazú en la elección de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y es designada embajadora de la provincia de Misiones. En noviembre del mismo año fue convocada para desfilar en el World Fashion Week que se realizó en Nueva York. En diciembre de 2011 y enero de 2012 fue convocada, esta vez por Darío Arellano, para hacer teatro junto a Ramón Palito Ortega, Laura Fidalgo, Juan Alberto Mateico, Mario Devalis e integrantes de Fuerza Bruta, para participar en el Grand Show 2.